Presentamos... Franken-Carpintaro. ¡Ay, sí, Polinesia Germán! ¡Ay, te voy! Sol, arena y lo mejor de todo. ¡Bellas mujeres! Creo que mejor descanso. Parece ser el único lugar en kilómetros. ¡Oh, sí! Debe ser Ingas Morgasbord con mi cena. ¡Ahí voy, Inga! Entrega especial de pizza para el Dr. Morse Stein. ¿No te quedarás a comer un pedazo conmigo, Inga? Gracias, pero no gracias, Doc. Me gustan del tipo pequeño y de color rojo. Como de esta altura. Ya lo sabes. Bueno, ¿qué te parece? Estoy aquí para complacerte. ¡Oh! ¡Sí! ¡Hola! Soy Inga. ¡Adivina quién soy! ¡Oh, loquillo! Estoy libre a las once. ¡Nos vemos, entonces! ¡Ah! ¡Nunca tendré una chica! ¡Todas piensan que soy aburrido! ¡Deja de quejarte! ¡Ah! Algunos tenemos suerte y otros no la tienen ¿No? Entonces tal vez tú puedas ayudarme a tener suerte, ¿verdad carpintero? Claro, no me molesta, no tengo nada que hacer hasta las once Llamó usted Llévalo al cuarto de huéspedes Pero ten cuidado con su cabeza No soy su tipo, ¿eh? Eso ya lo veré Cuando Inga recarece, tendrá el cuerpo del carpintero Pero conmigo adentro Por favor, toalla Mi cerebro en tu cuerpo me hará irresistible Soy un superpájaro carpintero ¡Sí, funciona! ¡Sí, funciona! Soy un superpájaro carpintero ¡Sí, lo soy! Supongo que ahora Inga se interesará por mí ¡Oye, Gordinflor! ¿Me hablas a mí, pájaro carpintero? ¡Eres patético! ¡Mírate! Hombros pequeños, plumas caídas Caminas como gallina Inga nunca te hará caso Déjame salir de aquí para ayudarte ¡Ay, jamás carpintero! ¡Olvídalo! Ahora veremos quién obtiene a la hermosa chica ¿Qué te parecería hacerme esa linda risita? ¡Olvídalo, olvídalo! ¡Alto! Mejor picotea algo lindo para mí, ¿sí? ¿Está bien, sí? ¿Qué? ¿Yo? Yo sí, soy un carpintero ¡Mira esto! ¡Ay, no! ¡Arruinará la reputación de todos los pájaros carpinteros! No te vayas, ahora regreso ¡Hola, hola! Soy de la División de Citas Malas He visto citas malas, pero la tuya no tiene nombre Sí, no me está yendo muy bien ¿Qué debo hacer? Necesitas un sombrero ¡Ahora ve por ella, compañero! ¡Diga! Soy todo un vaquero ¡Sólo mírame, Inga! ¡Oh, adoro los sombreros de vaquero! ¡Ay, soy una chica! ¡Oh, desde cuando he visto como hombre! ¡Ay, caray! Nunca me he visto bien de verde Pero esto me servirá para confundir al Doc el tiempo suficiente Hasta cambiarme a algo más cómodo O sea... ¡Ya! ¡Oh, cielos! Inga me quiere como era Y no con este tonto disfraz de pájaro carpintero ¡Soy yo! ¡Como nuevo! ¡Oh, mi carpintero regresó! ¡Oh, mi carpintero! ¡Esa es mi chica! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Una playa nos espera! ¡Oh, mi carpintero! ¡Oh, no! ¡Oh, no, Quindio! ¡Eres tan gracioso! ¡Te juro que te atraparé, carpintero! ¡Hasta nunca, amigo! Notched y Splinteren El proyecto de la bruja de mí Así que ya han dominado el juego de huesos y brujas para principiantes Entonces deberán actualizarte Con el nuevo juego de huesos y brujas espeluznante versión de lujo O tu vida será una terrible pesadilla Debe ser un fusible o algo así O algo así Oye, la señora Minnie aún tiene las luces prendidas Vamos con ella Esa vieja bruja realmente es una bruja Ya sabes lo que dicen Realmente nunca sabes quiénes son tus vecinos Estoy seguro que ella apagó las luces con un hechizo Sí, de hecho podría estar haciéndonos un hechizo en este momento ¿Qué es lo que dice el manual de huesos y brujas? Dice que hay que atrapar una bruja para romper su hechizo ¡Vamos! Tan pronto como abra la puerta, corremos Esa es mi parte favorita ¿Qué están haciendo, pequeños monstruos de jardín? Si quisiera una hamaca en mi árbol, yo misma la hubiera pedido ¿Y qué es eso? Ensucia mi jardín, ¿no es así? No, solo estábamos jugando Y hubo una gran ráfaga de viento Y voló por la ventana Y venimos a recogerlo Les gustan los juegos, ¿verdad? Bueno, sucede que yo conozco muchos juegos ¡Ay, no! Dejen de quejarse Vamos a jugar a alguien que hay de cenar Veamos si pueden adivinar cuál es el principal ingrediente He deseado una cena con ustedes desde hace mucho tiempo Entonces, ¿adivinaron cuál es el ingrediente principal? ¡Digan! Nos comerá No, nos va a cocinar Y nos comerá Ni siquiera piensen en escapar Está lloviendo afuera Ah, bueno, nosotros solo... Ah, ah, lavaremos nuestras manos para cenar Buena idea Me gusta una cena muy limpia El baño está por allá Pequeños traviesos Debemos salir de aquí Ah, Notken Sin nada, detenemos ahora Nosotras para después Ah, ah, ah Toma la manguera de ahí Niños ¿Me está dando hambre? Estamos totalmente condenados Cocinados y aderezados Ay, no menciones aderezados La mantendré ocupada Oh, ahí estás ¿Dónde está tu hermano? No habrá cena sin él Ah, ah, él está Ah, lavar dos en las manos Bien La comida sabe mejor si uno es tan limpio como siempre digo Oigan, primero jugaremos mi juego ¿Entienden? Ella tiene increíbles poderes ¡Es nuestra última oportunidad! ¡El Factor Sorpresa está con nosotros! ¡Vengan ustedes dos! ¡Me estoy muriendo por cenar! ¿Qué te está...? ¿Qué? ¡Está... servida! Vaya, ¿a dónde se fueron los carpinteros? ¡Tenemos que avisarle a Tío Loquillo! ¿Adivinen qué hay de cenar? ¡Corre, nos cocinan! ¿A dónde van? ¡Vuelvan aquí! ¡Ah! ¡Qué juego tan tonto! ¡Ah! Me tomó seis horas preparar este juego y es demasiado tenebroso para jugar. Ahora, ¿quién me ayudará a comer el estofado de vegetales? ¡Casi, casi no la contamos! ¡Debemos decirle a alguien! ¡La Morsa! ¡Eres el último ingrediente que necesito para mi estofado de carpintero! ¡Ay, viene al Tío Loquillo! ¡Debemos atenderlo! ¡Déjalo, Morsa! ¡No soportaremos más cosas raras esta noche! ¡Hola! ¡Pero qué sorpresa! ¡Tío Loquillo! ¡Tío Loquillo! ¡Creímos que la Morsa te estaba cocinando! ¡Un plato de estofado para el carpintero! ¿Tú crees que sea lo suficientemente bueno para ganar el concurso de estofados entre vecinos? ¡Tienes muchas posibilidades, Morsa! ¡Vamos a probar el estofado de Mini Todos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nosotros no queremos regresar ahí, Tío Loquillo! ¡Como ustedes quieran! ¡Eso significa más estofado para mí! ¿Sabes qué piensas, Splinter? Que si seguimos siendo miedosos, nos perderemos muchas de las buenas ideas del Tío Loquillo. ¡Jejeje! 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 El Pájaro Loco en... Una Película de Mierda El Festival del Horror se enorgullece en presentar Bienvenido a la calle, fenómeno, fenómeno de fenómenos Mi madre es un fenómeno, tu madre es un fenómeno Fenómenos y fenómenos, fenómenos y más fenómenos Además, la clásica película de horror ¿Qué diablos estás pensando? ¡Prende una luz, estúpido! ¡Mini, lo haces muy bien! Tienes carisma, chispa, brillo Y la constitución de un contorsionista en una lata de sardinas, señor ¿Sabes? Es tiempo que trabajes dentro del cine Estoy dando la oportunidad de un gran ascenso Oh, gracias, señor He estado estudiando mucho mi manual de administración ¡No lo destraudaré! Bien hecho, el ataque de los gusanos zombies termina en cinco minutos Límpiala antes de la otra función Y cuidado con los tramposos del cine Oh, se atrapó a uno Ah, gusanos zombies, solo es una película Chicos malcriados porque siempre dejan sucio el cine ¡Gusanos zombies! Se esconde en su asiento para ver la segunda función de los gusanos zombies ¡No! ¡No los agujanos zombies! ¡Nos atacan! ¡Ay, no! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! Tratas de esconderte en la decoración, ¿eh? ¡Mamia! ¡Ay! ¡No hay nada que temer! ¡Sólo es una película! ¡Está oscura afuera! ¡Había luz cuando yo entré! ¡Ahora tendré que quedarme hasta que amanezca aquí! ¡Ajá! ¡Ahí estás, pequeño tramposo del cine! ¡Por favor! Déjeme aquí dentro hasta que me calme. ¿Qué le parece, eh? ¿Quieres ablandar mi corazón? Mejores tramposos del cine han intentado esa historia, pequeño llorón. No me convertí en administradora hace cinco minutos, tramposo. ¡No, no, no! Escuche, pagaré por ver otra película, pero no me deje en la oscuridad. Tu dinero no es bueno, carpintero. Eres un tramposo del cine de baja categoría. Cuando mi jefe se entere que saqué tus plumas de este lugar, seguro me dará un ascenso. ¿Ah? ¡Es suficiente! ¡Usaré tecnología extraterrestre para atraparte, carpintero! Pero, Minnie, ¿qué estás haciendo? Persigo a un pájaro carpintero, señor. ¡Hágase a un lado! Solo necesito un tranquilo lugar para esconderme. Los potros felices en la isla de caballos. Esto será perfecto para calmar mis nervios. ¡Ah! Calma, tranquilidad y paz. ¡Mini! ¡Tú no eres un potro feliz! ¡Y fuera de la pantalla! ¡Detendré a ese tramposo del cine! ¡Siéntese y aléjese del peligro, señor! ¡Ah! ¡Voy! ¡Voy! Sabía que pasar tanto tiempo en el cine me haría olvidar mis temores ¿Qué te pasó a ti, amigo? ¡Mime! Sí, ya sé a quién te refieres Me ha estado persiguiendo toda la noche Aquí estoy, señor El pequeño tramposo del cine se escondió Pero lo encontraré Tú nunca tendrás un acceso en este cine No solo me amarraste, sino que has roto todas las reglas de relación con el cliente Tú has... hazlo... Hecho de mi vida un infierno ¡Has asustado a los clientes! ¡No aceptó mi dinero! ¡Rehusaste dar servicio! Y... y... principalmente... tú Ella interrumpió mientras todos queríamos ver la película ¡Aaah! ¡Además, interrumpiste la película! ¿Hizo todo eso? Oh, por favor, no informe este incidente a la mesa directiva, señor Significaría mi trabajo Bueno... Lo que sea que pueda hacer por usted Lo que sea... Y las funciones de hoy Ciudadano carpintero Carpinteros jurásicos Y el carpintero y la trampa Mini, tienes las mejores funciones de la ciudad Me pregunto ¿Quién las eligió? No... Usaré mi pase de por vida Para ver... Todas las películas del día de hoy Estaré vigilándote, carpintero Y recuerda esto ¡No estaré aquí para siempre! ¡Gracias, tío, heartbreaker! ¡Ahhh! ¡La, la, 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 la!